En calidad de presidente de la Interamerican Bar Association, Federación Interamericana de Abogados, Java FIA, me es grato invitarlos al Teletón sobre Estado de Derecho, un programa excepcional de 12 paneles y 24 horas alrededor del mundo que se llevará a cabo los días martes 4 y miércoles 5 de mayo del presente año. La FIA ha tenido el honor de colaborar con esta iniciativa de la Unión Internacional de Sabucat, American Bar Association y la Asociación Internacional de Jóvenes Abogados, junto con la Barra de París, la Asociación de Abogados de Inglaterra y Gales y otras agrupaciones de abogados a nivel mundial para reflexionar sobre los desafíos del Estado de Derecho en todo el mundo. Asimismo, nos complace anunciar el panel sobre Estado de Derecho, Democracia, Retos sobre los Sistemas Fráquiles en las Américas, organizado por la Federación Interamericana de Abogados. El mismo tendrá lugar el martes 4 de mayo del 2021 a las 2 p.m. Easter Daily Light Time, 6 p.m. Greenwich Midi Time, Universal Time Coordinator. Fungirá como moderadora la doctora Lourdes Vénez, secretaria general de la Federación Interamericana de Abogados. Y los panelistas serán Dolores Lola Aguinaco, socia fundadora de la firma legal Aguinaco AJA, Alan Brower Carias, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, Sergio Díaz Risi, profesor principal de la Universidad de Tucumán, y Mari Maikor, directora legal de Defensa y Protección Constitucional de Georgetown University. Les deseo el mejor de los éxitos a los panelistas y participantes de tan mal evento. Gracias.